Pero eso no para ahí. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado español no reconoce que ha provocado millones de víctimas entre el pueblo negro, africano y latinoamericano. No reconoce. Dice que ha hecho un gran bien, que los ha sacado de la esclavitud en que estaban sometidos, que los ha sacado de ir con taparabos por la calle y que los ha cristianizado y les ha dado una educación y les ha dado una lengua. Es decir, que no ha habido ni esclavitud ni ha habido colonialismo. Entonces lo que estamos planteando es que se reconozcan a las víctimas. Yo no sé si encontráis el paralelismo, pero el Estado español provocó 3 millones de víctimas con la guerra y la dictadura y a día de hoy no reconoce a ninguna persona que sea víctima de la guerra y de la dictadura. Y en el caso de la esclavitud y el colonialismo, el Estado español ha sido de los últimos estados del planeta por acabar con la esclavitud y luego la mantuvo bajo mano en montones de sitios, incluso provocando guerras importantes como fue el caso del aplastamiento de Puerto Rico, la guerra de Cuba y el aplastamiento por Estados Unidos hicieron del pueblo de Filipina para mantener la esclavitud. Y nunca se ha reconocido ese derecho. Y el procedimiento internacional del derecho es el mismo. Es primero que se establezca la verdad, la verdad histórica, que todo el mundo pueda decir, pueda contar, pueda plantear. En segundo lugar, que se haga justicia. Las víctimas reclaman justicia y puede hacerse justicia, no solamente con medidas administrativas, también con medidas económicas, con medidas políticas, se puede hacer justicia. La tercera medida es la reparación. Que reparación, como consecuencia de un procedimiento judicial, exigen las víctimas. Y la cuarta exigencia es no repetición. Es decir, que no se vuelvan a realizar las mismas acciones que condujeron a la esclavitud. Y lo que estamos planteando en este momento es que las mismas acciones que condujeron a la esclavitud de pueblos tuteros se están emprendiendo por parte de las multinacionales, por parte de las grandes potencias contra los pueblos de África y América Latina. La recolonización es un insulto a la independencia, un insulto a la soberanía nacional. Y la defensa de los pueblos, y la defensa del pueblo negro en particular, es una causa, no solo de los negros, es una causa de toda la humanidad. Toda la humanidad le debe a ellos el hecho mismo de ese gran impulso económico internacional que se produjo a partir del siglo XVI-XVII y que correspondió con una esclavitud masiva de millones y millones de personas que produjeron en condiciones que podemos decir sin duda alguna el trabajo forzado y con las Naciones Unidas el trabajo forzado como la esclavitud es un crimen de desahumanidad y ese es el alcance, yo pienso, del problema al que estamos asistiendo. Y hay un problema de memoria histórica. La memoria histórica de la esclavitud está negada. Cuando se ha publicado la retirada por el Ayuntamiento de Barcelona de la estatua del esclavista Antonio López López, amigo de Alfonso XII, íntimo de la corona española, nadie sabía quién era Antonio López, siquiera los que viven en su calle en Madrid, porque se niega la verdad. Y en segundo lugar, esa memoria histórica tenemos que ayudar a hacerla como ida. Yo no sé si se lo sabéis, pero cuando los portugueses y los ingleses hacían competencia a los barcos españoles de negredos, a los barcos dirigidos por gallegos y vascos y cataranes también, una buena parte de la burguesía española y catarana se formó en la esclavitud, resulta que Mauritania fue uno de los lugares de reconocimiento y secuestro de esclavos por la corona española. Y le llamaban la cabalgada. La cabalgada es que los nativos no tenían forma de huir con los caballos. Y entonces metían una caballería ligera, en el siglo XVIII, XIX incluso, que permitía capturar a los que huían solamente con la utilización de los caballos de la caballería española. A eso se le llamaba la cabalgada contra el pueblo de Mauritania. Y de eso no queda memoria. No hay memoria. Tenemos que ayudar a recuperar esa memoria histórica, porque hoy no es solamente un tema histórico, es un tema de volver a plantear alto a la esclavitud, alto a la recolonización de los pueblos del mundo. Por tanto, lo que están planteando los compañeros Agui y el compañero Luis es un tema de suma importancia. Y si quieres contestar a la pregunta de la compañera Liliana Luis. Bueno, la única. Alfonso. Llamo al compañero Luis.